Hola, en el capítulo anterior habíamos obtenido este lagrangiano, donde le habíamos eliminado una parte que daba un término infinito. Dijimos que el término infinito que resultaba aquí venía del acople de todos estos osciladores que habíamos sumado. Claro, los osciladores, si yo dibujo aquí el desplazamiento de cada uno de estos, este desplazamiento no va a ser cero. Pues de acuerdo a la mecánica cuántica, cuando uno calcula la energía, la mínima energía que puede tener un oscilador, siempre hay una energía que queda residual que es proporcional a, creo que, h barra omega. Esta energía siempre va a quedar allí. Y como tenemos infinitos osciladores armónicos acoplados, toda esta energía se sumará y por lo tanto nos dará el infinito que habíamos obtenido en la sesión anterior. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Listo. Dicho esto, vamos a ver realmente el significado de estos operadores. Vamos a calcular el siguiente conmutador. A ver qué información nos da. Sustituyo. Y una vez sustituyo, lo que obtengo es, claro, ¿qué es lo que va a pasar aquí? La integral, como siempre, puede salir por fuera del conmutador. Y lo que me queda es, ahora aplicamos las propiedades del conmutador para obtener. Este conmutador, el primer uno, es cero. Pues estos dos son el mismo operador, solo que evaluado en distintos puntos, pero ellos conmutan. Por lo tanto, tenemos que aplicar la relación de conmutación que habíamos encontrado para este par. ¿Cuál es esa? Pues es un menos dos pi por un delta de p menos p' actuando sobre d de p. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Claro, puedo tachar este y puedo hacer actuar la delta sobre todo, bueno, sobre esta función, que esta es una función sobre p y esta otra función, bueno, un operador que también depende de p. Y lo que obtengo es omega de p con este signo menos de d de p. Este es el resultado de este conmutador. Similarmente, ustedes pueden verificar que el conmutador con este operador me da omega de p de daga de p. Esto creo que lo conocen. Cuando ustedes hacen, tienen el hamiltoniano de un oscilador armónico, un medio de la de p cuadrado sobre m, más un medio de k por x cuadrado. Si ustedes hacen actuar este operador, claro, expresando cada una de estas, bueno, cuando ustedes lo expresan en términos de operadores de creación y destrucción. Bueno, aquí ellos no se llaman operadores de creación y destrucción, sino operadores de escalera. Y este será nuestro hamiltoniano. Si ustedes hacen conmutar este con alguno de estos operadores, por ejemplo con este, obtendrán la energía que hay entre obtendrán la energía por el mismo operador. Esta relación de conmutación es muy parecida a esta. Y realmente cuando lo hacemos actuar sobre un estado, que después veremos, o por la hora de conseguir en esto un invento, un estado que voy a llamar el estado cero, es decir, el estado de vacío. El estado de vacío es un estado en el cual no hay partículas, pero más adelante profundizaremos sobre esto. Si yo hago actuar, hagamos actuar esto. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a definir lo siguiente. Si yo hago actuar mi operador de daga de p sobre cero, como ya vimos que esto era un operador de creación, o por lo menos satisface una relación de conmutación similar a la del operador de creación de la mecánica cuántica usual, yo voy a definir esto como, bueno, fíjense, una partícula con un momento p. Hagámoslo actuar, hagamos actuar este conmutador sobre este estado. Primero tendremos el conmutador, perdón, el hamiltoniano y después el operador de creación menos operador de creación y hamiltoniano. Según esto, este hamiltoniano, ¿qué energía extrae de aquí, del vacío? ¿Qué energía extrae del vacío? Bueno, primero hay una definición importante que también se da con estos operadores y es que si yo pongo actuar A sobre el estado de mínima energía, esto me va a dar cero. Algo similar va a pasar aquí. Escribámoslo aquí muy pegadito. Si hago actuar B sobre el estado de mínima energía, esto lo va a aniquilar. Bueno, el hamiltoniano, ¿de qué está compuesto? De este B que he definido aquí. Así se define realmente el vacío. Después profundizaremos en todo esto, pero por ahora quedémonos con esta idea. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues voy a tener esta cosa que depende de estos operadores y si yo lo hago actuar el hamiltoniano sobre el vacío, pues esto me va a dar cero. ¿Por qué? Lo mismo, definimos esto, este operador actuando sobre el vacío como igual a cero. Aquí está el mismo operador y está actuando sobre el vacío, por lo tanto esto es cero. Es decir, pi de omega de p de daga de p, pongamos el otro nombre, un p' aquí, p' aquí, p' actuando de p de daga, aquí un primo, perdón, actuando sobre esto, cero. Ok. ¿Qué podemos hacer? Podemos intercambiar estos usando la relación de conmutación que, bueno, que siempre hemos usado, que es esta. ¿Sí? Y esto lo sustituiremos aquí. Déjenme correr esto un poco. Esto es igual a la integral de toda esta expresión. Pero no es que digamos todo, pensemos un poquito qué es lo que va a pasar. Bien. Si esto actúa sobre el vacío, igualmente lo va a aniquilar. Luego toda esta expresión va a ser cero. Y lo único que tenemos que sustituir aquí va a ser la delta. Entonces, dp' sobre 2pi, omega de p' de daga de p' multiplicado por 2pi, por la delta de p' menos p. Todo esto actuando sobre el vacío. Hagamos funcionar la delta. ¿Qué pasa? Va a quitar todos los p' de acá. Y va a quitar también la integral. Esto también se va a ir. Entonces, lo que obtengo es, p' pasa a ser p. De daga, va a depender de p. Y aquí lo voy a obtener es esta cosa. Y todo esto, por definición, era el estado p. Es decir, que aquí lo que pasó es que... Bueno, y recuerden, y esto es la energía, porque la energía era h barra por la frecuencia. Luego, lo que me está devolviendo es efectivamente lo que me está diciendo esta relación de conmutación. Estamos midiendo como la diferencia de energías. Si lo hago actual en el vacío, la diferencia de energías que hay entre el vacío y el siguiente estado, que tiene una partícula con un momento p. Eso es importante. Es decir, que ya indiscutiblemente llegamos a la conclusión de que estos son operadores de creación y destrucción. Y que usualmente, a estos operadores, se los llama como adaga y adaga y a. Usé esta notación para concluir qué tipo de operadores son y ya vamos a llamarlos como lo hacen en la literatura usual. Voy a estar alternando de pronto en notación. También puedo llamar a esto adaga sub p. Y esto también equivalentemente a adp. Pero es lo mismo. Significa lo mismo. Y eso es lo único que... Bueno, por ahora es la única notación rara que encontrará. Pasemos ahora a otro tema. Va a tener que ver con el teorema de Neather. Voy a poner un ejemplo. ¿Ahorita por qué vamos a usar este teorema de Neather? Una, porque estamos trabajando con campos. Y los campos clásicos cumplen... Bueno, tienen simetrías... Tienen simetrías continuas. Estas simetrías continuas traerán cantidades conservadas. Que es precisamente lo que nos dice este teorema. Bueno, pensemos en lo siguiente. Habíamos visto la ecuación de Heing-Gordon. ¿Qué tal si esto lo defino como un estado? ¿Tiene sentido definir esto como un estado? Es decir, como una función de onda que nos da la amplitud de probabilidad. De encontrar una partícula en una posición. Hay que pensar todavía qué es. Porque hemos cambiado literalmente todo. Todavía hay que reflexionar sobre esta cantidad. ¿O qué va a ser? ¿Quién quita en vez de tener una ecuación que nos describa aquí un estado... ...más bien tengamos una ecuación que nos describa la dinámica de algo? En este caso del campo. El campo phi. Las interpretaciones son distintas. ¿Por qué? Pues porque... A ver, las partículas en la mecánica cuántica usual... Disculpen, no sé hace cuánto se descolgó el micrófono. No lo tenía puesto. Espero que ahorita se escuche bien. Bueno, voy a repetir solo desde aquí. Vamos a hablar del teorema de Néder. Y nos hicimos la pregunta... Una pregunta. ¿Tiene sentido considerar a phi como una amplitud de probabilidad de encontrar una partícula en una cierta posición? Esa pregunta será respondida después cuando estudiamos el teorema de Néder. O también existe la posibilidad de que phi sea más bien una configuración de campo. Que toda esta ecuación, la ecuación de Klein-Gordon, nos dé una ecuación dinámica de este campo phi. Y bueno, lo que habíamos dicho también era que, bajo esta interpretación, yo estoy tomando las partículas y le estoy asignando una función de onda. Y bueno, y bajo la consideración de que esto sea un campo, lo que estoy diciendo es que a un campo le corresponderá una excitación. Y esa excitación la interpretaré como partícula. Esto es primera cuantización, esto es segunda cuantización. Las ondas, si por decirlo de alguna forma, se comportan como partículas. Y bueno, y acá arriba las partículas se comportan como ondas. Es una forma resumida de decirlo, me lo he encontrado ahí en algunos libros. No es un invento mío. Ok, continuemos. Vamos a responder esta pregunta, pero claro, planteamos el teorema de Néder. Nos dice que la acción, como estamos hablando de campos, la acción va a tener como, en vez de tener una trayectoria, va a tener una configuración de campo. Va a ser invariante bajo transformaciones continuas. Es decir, que si el campo, por decirlo de alguna forma, tiene aquí... Vamos a considerar una cosa aquí rara. Vamos a ponerle etiquetas al campo. Es decir, que van a haber varios. ¿Qué puede representar esto? Puede ser un vector. Puede ser un vector. Puede ser, creo que ya lo han visto, un espinor. Puede ser... Bueno, un campo escalar. Puede ser un campo tensorial. Puede ser todas estas cosas. Y cada una de ellas, claro, va a tener un índice. Bueno, el campo escalar no lo tendrá. Pero sí, yo puedo considerar varios campos escalares. Una neupla de campos escalares. Un phi1, phi2 y así hasta N. Y esto lo voy a llamar una neupla de campos escalares. Yo puedo considerar esto y puedo mezclarlos. ¿Sí? Entonces, este índice, por generalidad, lo consideraré. ¿A qué debe ser igual esta acción? Pues a la acción donde he transformado el campo. El prima significa que he transformado y también he transformado las coordenadas. ¿Sí? Y estas cosas deben ser iguales. ¿Ok? ¿Cómo voy a llamar al...? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que este campo se escribe así. Phi de A en términos del campo anterior. Más una variación de este. Es decir, yo le he aplicado... Esta variación proviene tanto de... ¿Cómo ha cambiado el campo bajo una transformación? ¿Sólo sobre este? Y también una... ¿Cómo ha cambiado el campo bajo una transformación sobre sus coordenadas? Esto significa esta delta de Phi de A. Dicho esto, puedo expresar la acción también en términos del campo anterior. Más una variación también sobre la mismísima acción. Esta variación... Esta variación... Bueno, recordemos, la acción es una funcional. Es decir, estamos haciendo la variación de una funcional aquí. ¿Cómo se calcula esto? Bien, vamos a bajar. Se calcula de la misma forma que un diferencial por allá en cálculo o vectorial. Es la variación de lo que es la acción. ¿Qué es la acción? Pues la integral de Lagrangian en el cuadrispacio. Yo puedo distribuir estas variaciones. Y lo que obtendré será la variación de Lagrangiano. Más, como si estas fueran funciones. Si lo notan. O sea, primero estoy aplicando... Es como si esto fuese... Esto es Leibniziano. Es decir, es que satisfacen las reglas de Leibniz. El producto en las derivadas y todo eso. Damos... ¿Qué es esto? ¿De qué depende el Lagrangiano? El Lagrangiano depende del campo. ¿Sí? Y depende de las derivadas de este. Entonces, si yo quiero hacer la variación de esto. Es análogo a un diferencial. Si yo tengo una función de varias variables. Por ejemplo, x1, x2. Y así, sucesivamente hasta xn. ¿Esto cómo puedo escribirlo? Pues lo puedo escribir como una sumatoria, ¿cierto? De la derivada parcial de f con respecto a... x sub i de i. Y aquí... Y bueno, y esta es la sumatoria va hasta n. Algo parecido estoy haciendo aquí. Claro, las variables... Los que hacen los papeles de x1 son estos fis. Entonces sería la derivada... De Lagrangiano con respecto al fis. Claro, sub a. Porque este es un campo vectorial. Y de qué depende este campo? Pues de x. Y multiplicado por la variación... Del campo... Porque por este... Bueno, aquí tengo que multiplicar por... Cuánto... Por el diferencial del campo. ¿Cierto? Y esta variación hace mi papel de diferencial del campo. Más la derivada con respecto a... Esta segunda variable... Que serían las... Las derivadas del campo. Por una variación en estos... En estas derivadas. Variación de las derivadas... De esto. Listo. Este es este término de aquí. ¿Qué es este otro término de acá? Para conocer qué es este término... Déjenme abordar... Todo esto. Todo lo que escribimos aquí... Es de otro punto de vista. ¿Sí? Lo que esto nos está diciendo... Como ambos deben ser iguales... Yo puedo pasar este término a restar... Y... 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 Y toda esta cosa... Claro, sería algo así. S de phi de a... S de phi de a... De x... Paso el otro... Término al otro lado a restar... S de... De phi prima... Sub a de x prima de a... Y esta cosa debe ser igual a cero. ¿Sí? Porque... Por esta igualdad. Ok. Vamos a abordarlo desde aquí. Entonces... Vuelvo a escribir... Y bueno... Y déjenme multiplicar esto por un menos... Por un más. No hay problema. ¿Sí? No hay problema. Ahora... Escribamos este primer término. Escribamos este. Entonces... 1... ¿Qué viene a ser? Pues es... La integral... Con respecto a 4... De 4x prima... Es decir... Estas son... Unas coordenadas transformadas... Por L... Prima... De x... Prima... ¿Qué estamos... ¿Qué pasó aquí? Resulta que... La densidad lagrangiana... Es un escalar... Que depende de x... Esto significa... O sea... Lagrangiano transformará siempre... Como un escalar... Creo que... Eso lo... Lo han visto... Antes... No lo voy a... Volver a repetir... Pero... Tengan en cuenta... Lagrangiano es un escalar... Que depende de x... Menos la integral de 4... Ah bueno... Menos el otro término... ¿Sí? Este es 2... Este es 1... Eh... Voy a ponerle aquí 2... Este es 2... De 4... X... Esa es la integral sobre el cuadrespacio... De lagrangiano... Listo... Ahora... Esta diferencia que hemos visto... Debe ser igual a 0... Vamos a intentar... Escribir... Este... D4... X' En términos de este D4... ¿Cómo se hace esto? Bueno... Pues... Recuerden... Recuerden... Que... Hay una transformación entre coordenadas... ¿Cuál es esa transformación? Pues... Está mediada por... Una matriz... Una matriz de transformación... En este caso... Son las transformaciones de Lorentz... Eh... Pero... Bueno... Pueden ser las transformaciones de Lorentz... Pero de forma más general... Déjenme escribir... Todas las coordenadas... Del espacio-tiempo... Porque... Este índice sigma... Va de 0 a 3... Donde... 0 corresponde a... La dimensión temporal... Esto es igual a... X sigma... Más... Un... Un pequeño... Un pequeño cambio... Si... Un pequeño cambio... Un epsilon... Por un delta de... De X sigma... Esto es un cambio en las coordenadas... Nada más... Yo he cambiado algo... 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 Algo pequeño... Si yo quiero cambiar de sistema a coordenado... Aquí hay una transformación... Que la he representado por esta lambda... Si yo quiero obtener... ¿Cuál es la forma de esta transformación? Pues... Derivo ambos lados... Con respecto a esta coordenada de aquí... Y... Lo que uno obtiene es... Pues... La lambda... Eso es lo que... Lo que va a pasar... ¿Qué tal si hacemos algo parecido acá? Derivemos con respecto a... Esta coordenada... Miren... Que aquí se derivo con respecto a la coordenada que no tenía prima... Acá vamos a hacer lo mismo... Bien... Pero claro... Con un índice distinto... Esto es un delta... De... Sigma mu... Más... Epsilon veces... Pues la derivada... De esta variación... Con respecto a... X mu... Escrito de una forma más bonita... Listo... Una vez tengo... Tengo todo esto... Yo puedo decir que esta es como... Como una matriz... Una matriz esta... Esta que... Que tengo aquí... Y cuando hay este tipo... De... De cambio coordenado... Uno calcula... El Jacobiano... Que será el determinante de esto... Ese es el Jacobiano... El Jacobiano de la transformación... Aquí también... Vamos a ver... ¿Cuál sería el Jacobiano de la transformación? Pues tomar el determinante... Sería el determinante... Déjame escribirlo más bien con barritas... El... El determinante de esto... Que sería igual al determinante de esto... ¿Si? ¿Cómo calculamos este determinante? Vamos a calcularlo... De la siguiente forma... Estas transformaciones... Son continuas... ¿Si? Esto... Esta es la notación indicial... De una... De una matriz... ¿Si? Que le voy a denotar... La... La identidad... Esta es la... Realmente... Son las componentes de la matriz identidad... Esta otra cosa... ¿Qué será? Pues será otra matriz... Claro... Una matriz con... Unas pequeñas variaciones... Nada más... Voy a llamarla J... Por el momento... Para yo tener... Estas transformaciones... De forma finita... Porque aquí está... De forma infinita... Si mal... Yo quiero hacerlo... De forma finita... Yo tengo que aplicar... Esta cosa... N veces... ¿Cierto? N veces... Sobre lo que quiera... Transformar... Que se yo... Un X por acá... Una... Una cosa acá... Cuando yo lo aplico... N veces... Este Epsilon... Que me representa... Las... Particiones... Que yo he tomado... Que yo he tomado... ¿Cierto? O sea... Para llegar hasta... Este otro punto... A ver... Resulta que... Tengo un vector... Si... Un vector... En... Mi sistema coordenado... ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicarle... Una rotación... Infinitesimal... Para rotarlo... Una porción de ángulo... Bastante pequeña... Un delta de teta... Esta explicación... De... Por qué... Esto... Va a resultar... Siendo lo siguiente... E a la... Epsilon... J... Que actúa sobre esto... Está explicado... En los videos... De Javier García... Sobre grupos del I... Y... Para... Bueno... Toda... Simetría continua... Se puede expresar... De una forma... Exponencial... Y... Creo que... Él lo explica... Bastante... Bastante mejor... Mucho... Mucho mejor... Que... Que lo que... Yo haría ahorita... Y... Creo que es claro... Porque se... Se exponenciaría... Yo voy a intentar hacer aquí... De una forma... No... Muy clara... Este Epsilon... Realmente... Lo que me va a representar... Es este delta... Delta de... Teta... Es decir... Que si yo tengo... Una cosa... Acá grande... Un ángulo grande... Que voy a llamar... Omega... Eh... Este delta de... Teta... Es... Nada más que... Partir este ángulo grande... Este... Este ángulo grande... Eh... N veces... Bueno... Aquí... En mi notación... N veces... Si... Esto va a ser... Mi delta de... Teta... Que bueno... Y aquí estoy llamando... Realmente... Epsilon... Si... Es decir... Que este Epsilon... Lo puedo reemplazar... Por esto... Lo puedo reemplazar... Por... Omega... Partido... N... Y como voy a hacer... Una rotación finita... Yo tengo que... Obtener el límite... Cuando... N tiende... A... Muchas de estas... A muchas... Aplicaciones... De... De... Este operador... Es decir... Toca... Aplicarlo... N veces... Y... Claro... Cuando... Hago que esto... Tiende a infinito... Realmente... Obtendré la rotación... O la... O la transformación... Finita... Esto no se aplica... Solo para rotaciones... Se aplica... Para transformaciones... Finitas... Y... Y... Bueno... Y... Las transformaciones... Que sean... Continuas... Continuas... Me refiero a que... A que... Este... Vector... Que... A ver... Por continuas... Me refiero a que... Este... Este... Vector... Cuando yo le aplico... Esta... Esta... Esta transformación... Eh... No... No saltará... Si... O sea... Yo... El parámetro es... Continuo... El parámetro es... Eh... Es... No me va a permitir hacer saltos de este tipo... Sino que... Puedo... Puedo hacer que vaya suavemente... Rotando... A eso me refiero con transformaciones continuas... Listo... Dicho esto... Dicho esto... Creo que... Creo que... Entienden por donde va... Va... Mi idea... Si yo... Yo puedo expresar esto en términos de... De componentes... Primero déjenme hacer algo... Voy a suponer que... Este... Esta matriz J... Se puede diagonalizar... Si... Por lo tanto... Si J... Se puede diagonalizar... Puedo escribirla... Como... Una matriz... P... Por una matriz diagonal... Por una matriz P inversa... Si... Estas matrices... P... Y P inversa... Están conformadas por... Los vectores propios... De esta matriz... Y esta está conformada... La parte diagonal... Por los valores propios... Bueno... Escribamos... Esto así... P... Y la matriz diagonal... Como los... Valores propios... Lambda 1... Lambda 2... Y así sucesivamente... Y acá 0... 0... Y bueno... Y así... Por P inversa... Listo... Bueno... Resulta que hay un... Teorema que dice... Lo siguiente... Si yo... Digo que hay una función... Que dependa de J... Y esta... Esta función... Se puede expresar en términos... De una serie de Taylor... Lo que voy a... Lo que va a pasar... Es lo siguiente... Esto se puede escribir como... P... Por... F... De D... Por... P inversa... Y esto es equivalente... Como esta matriz es diagonal... Y estoy diciendo... Que... F tiene... Una expansión... En series de Taylor... Esto es equivalente a decir esto... F de lambda 1... F de lambda 2... Y así sucesivamente... Y esto continúa... Aquí bueno... Aquí va a haber un 0... Aquí va a haber un 0... Porque es diagonal... Y así... Y esto continúa... Si... Ok... Bueno... Porque esto implica... Esta cosa... Lo que... Lo que he dicho... Pues... Mmm... Bueno... Lo voy a hacer... Penseamos que... F es de este tipo... F de x... Es... Escribamos la serie de Taylor... F derivada en éxima... O... Evaluada en... Ah... Bueno... La de McLevin... En este caso... F de 0... Partido de n factorial... De x la e... Con... N... Igual a 1... De 0 hasta... Infinito... Listo... Que va a ser... Mi x aquí... Va a ser j... Pero j... Es igual a toda esta cosa... Que he puesto aquí... Si... Es decir... Que mi f de j... Es... N igual a 0... Hasta infinito... De f de n... De 0... Partido de n factorial... Y x... Voy a sustituir la j... Por esto que tengo acá arriba... P... De d... De inversa... Todo esto elevado a la n... ¿A qué equivale... Todo... Toda esta cosa elevada a la n? Pues... Equivale... A... Tener... P... Por D... Por... P inverso... Multiplicar... Volver a multiplicar por esto... Si... Y otra vez por D... Y aquí tener otra vez P inverso... Y volver a multiplicar... Por el P... Y así sucesivamente... Si... Eso es... Esta parte... Fíjense una cosa... Que aquí... Se va... Se van a multiplicar estos P inversos... Que voy a tener aquí la identidad... Si... Y por lo tanto... Esto será P... Por D... Por... Y bueno... Como esto lo dice n veces... D se elevará a la n... Por P... Inversa... Es decir que... Si yo... Sustituyo todo esto aquí... Estos... P... No tienen... El índice n... Por lo tanto... Puedo sacarlos de la sumatoria... Y lo que obtendré será... Una... Cosa de este estilo... Eh... O sea... Lo saco de la sumatoria... P... Sumatoria... P... P... N... Igual a 0... A este infinito... De F... De N... Es... Igual a 0... N... Eh... Eh... Que va aquí... A... D... A la n... Por... P... Inversa... Y esto que es... Pues es común... Este... Igual a tener la función... Pero... Esta vez que dependiendo de la diagonal... Si... Ok... Si... Si yo tengo la función dependiendo de la diagonal... Claro... Como es... Eh... La matriz es diagonal... Esto es equivalente a multiplicar... Este... Valor que hay aquí... Por el mismo... Por el mismo... Por el mismo... Y volver a hacer... Este procedimiento... Y lo que uno obtiene... Es... Eh... Aquí está más o menos... El... El... El bosquejo... De cómo se demuestra... Pero... De aquí... Se obtiene este teoría... Si... Espero que... Esto sirva... Voy a borrarlo... Y... Voy a continuar... Ok... ¿Cuál es mi función? Mi función es... Algo de este estilo... E a la... J... Claro... Aquí no está actuando sobre las X... Esto era para... Para... Para bosquejar... Porque... Yo tenía... Una... Yo podía expresar este término... Este operador... Como esto... Pero... Nada más... No está actuando ahorita... Digamos que... Sobre nada... Y bueno... Mi función es esta... Es... E a la epsilon... Por J... F es... Eh... Perdón... Escribamos... E a la epsilon... Por J... Y esto es igual a... P... Eh... Por... E a la lambda... Uno... E a la lambda... Dos... Y continúa... Aquí un cero... Aquí un cero... Continúa... 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 Y continúa... Aquí un P... La menos uno... Listo... Que... Bonita expresión... Fíjense... Esto es una matriz... Voy a... Hacer algo... ¿Cuál es el determinante... De todo esto? ¿Cuál es el determinante? Determinante... De E... A la EJ... Pues es igual a tomar este determinante de aquí... ¿Cierto? Continúa... Todo esto continúa... Todo esto continúa... Continúa... Ok... ¿Qué pasa con los determinantes? Eh... Hay una propiedad que me dice que... Se puede... El determinante de una multiplicación de matrices... Algo así... D de A... Más B... Más C... Se puede escribir como... El determinante de una... Bueno... No voy a escribir determinante... Se puede escribir como... El determinante de A... El determinante de E... Y el determinante de C... Y ahora... ¿Qué pasa si... Bueno... Estos son números... Es decir... Que... Este determinante puede... Eh... Bueno... Está esta cosa conmuta... Por lo tanto... ¿Qué pasa si... C... Es igual a... A inversa? Pues... Que aquí obtendré el determinante de A inversa... ¿Si? O sea... El determinante de A... A la menos 1... Que no es nada más que... Esta cosa... Y por lo tanto... Este se cancela con este... Con este... Si se satisface esto... Y lo único que obtengo... Bueno... Este se diría... Porque es este... Es el determinante de B... ¿Si? Ahora... Escribámoslo... De una... Forma clara... Determinante... De A... De... A la menos 1... Es igual al... Al determinante... De A... Por el determinante de B... Por el determinante de A... A la menos 1... Y que esto es igual a... A... Por B... Por 1... Partido entre el determinante de A... Este y este se van... Y me queda el determinante de B... Es decir... Que aquí... Me quedaría el determinante de todo esto... De una matriz diagonal... ¿Si? Es decir... Este... Se va con este... Mmm... Por decirlo... Si... O sea... Para no volver a escribir todo esto... Voy a tachar estos aquí adentro... Y ya... Si... Creo que se entiende... Ok... Voy a borrar esto de aquí... Ok... Voy a borrar esto de aquí... Listo... El determinante de una matriz diagonal... Es nada más que la multiplicación... De... Los elementos de la diagonal... ¿Si? Es decir... Es... Si aquí tengo... I... N... N valores propios... Esto me quedaría... Esta multiplicación... E a la lambda 1... Por E a la lambda 2... Eh... Y así sucesivamente... Por propiedades de las exponenciales... Los valores propios se sumarían... Me quedaría... E a la... Eh... Sumatoria... Bueno... Aquí hay un Epsilon... Había olvidado el Epsilon... Eh... El Epsilon... El Epsilon... Voy a ponerlo aquí... Eh... No... Queda acá... El Epsilon queda acá... Qué pena... O sea... E a la... Bueno... Epsilon acá sale... A la... Sumatoria... De I igual a 1... Hasta N... De... Lambda 1... Lambda sub I... Perdón... Ok... Veamos otra cosa... Eh... Veamos... Eh... Calculemos la traza... De... Mmm... De... De todo esto... ¿Cuál es la traza de J? Entonces... Traza de J... La traza de J es... Mmm... La traza de esto... La traza... D... P... Por D... Por P a la menos 1... La traza tiene una propiedad cíclica... Es decir... Que... Esto es igual a la traza... D... La... La... Por cíclico me refiero... Que si este está de último... Pasa de primero... Y esto aquí... Y esto se va... Y me queda la traza... De la diagonal... ¿Si? Bien... Regresémonos... ¿Cuál es la traza... De la diagonal... La diagonal... Es esto... Es decir... Es la suma... De valores propios... ¿Si? Y esto es igual... A la suma... De i... Igual a 1... Hasta n... De los valores propios... Y esto es igual... A la traza de J... Es decir... Que... Esto... Se puede escribir como... Es la epsilon... Por la... Traza de J... Ok... Perfecto... Si epsilon... Es muy pequeño... La próxima... Esta aproximación... Vale... 1... Porque esto es un número... Más... Epsilon veces... Traza de J... Ok... Ahora... ¿Qué es la traza de J? ¿Qué habíamos definido como J? J... Está compuesto por... Lo siguiente... Escribamos lo que... J... Es... La derivada... Con respecto a mu... De sigma mu... Esto... Esto en términos de... Estos son las componentes de la matriz... Es decir... Que si aquí pongo un 0... Que sería... Se escribiría así... Si... Aquí pongo... Un 1... Aquí se pondría un 0... Y así voy llenando toda la matriz... Aquí... Tengo la derivada... De 0... Y pongo un 1... Aquí... Me quedaría la derivada... 1... Y pongo un 1... Y así se va llenando todo esto... Entonces... La traza de J... No es más que coger los elementos de la diagonal... Sumarlos... Pero... Esa suma... Fíjense que... En la particularidad de los elementos de la diagonal... El índice que hay acá abajo... Es el mismo que el que está arriba... Por lo tanto... Adoptando la convención de suma de Einstein... Esto es... De Mu... Delta... De X Mu... Si... Ok... Listo... Estamos... Eh... Preparados... Para decir que es esta... Cantidad... Que era... ¿Cómo habíamos llamado a esto? Lo habíamos... Eh... Llamado... Eh... 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 Ea la epsilon j... Lo habíamos llamado... D... Eh... Eh... X... Prima sigma... Partido de... X... Y a esto... De forma aproximada... Eh... Y a esto... Esto era aproximadamente esto, y esto es igual, bueno, de forma aproximada, 1 más epsilon, la traza, pero la traza ya habíamos visto que era b, ah bueno, el determinante, perdón, aquí estamos hablando del determinante, el determinante, el determinante, 1 más epsilon, d mu, delta de x mu, estamos hablando del determinante, ya, listo, el determinante, y el determinante de esta transformación es el jacobiano, este es el jacobiano. Hay que sustituirlo, ¿en dónde? Lo voy a sustituir, no lo iba a sustituir, aquí, porque quiero expresar el d4x, el d4x', esto es igual al jacobiano, por d4x, pero nuestro jacobiano, no dio esto. Es decir, que d4x' es igual a 1 más epsilon veces de x, derivada de la variación de x mu, de 4x. Listo, tenemos un resultado importante. ¿En qué falta calcular este término de aquí? Hay que expresarlo en términos de x. Hagámoslo. x' se puede expresar como esto. Voy a ponerle aquí delta de x, nada más. Ya sé que aquí hay un epsilon, me da ganas de omitirlo. Es que acá lo tengo solo con un delta de x. Dejámoslo con delta de x y después se recupera, nada más es multiplicar a delta de x por epsilon. No hay problema con eso. Bien, pues, ¿qué es esto? Esto es l' de x, l' de x, más la derivada con la delta de x mu por la derivada del prima. Listo. Hay que sustituir todo esto acá. Recuerden que esto realmente es l' de x'. Y esto lo puedo meter acá adentro. Junto con este de 4x. Hagámoslo. A ver qué nos da. Ah, otra cosa. ¿Qué es esto? Pues, era s de... s de phi... s de phi' y este, claro, con su respectivo índice, pero lo ponemos después. Y este era... este era s de phi. Con su respectivo índice igualmente. Ya. S de phi' de a de x' menos s de... s de phi de a de x que es igual a todo esto. Cada uno de estos es... cada una de estos es esta expresión. Y esto es igual a la integral de... metamos este uno más dijimos que íbamos a omitir el épsilon derivada de mu de x mu de 4x por este. listo, menos... ee... d4. Lo puedo poner ya todo en una misma integral. Por ejemplo, a ver por qué lo digo. Los límites aquí, claro, cuando estoy en otro sistema coordenado, los límites aquí son distintos. Pero me he pasado con el Jacobiano a este sistema coordenado de aquí. Por lo tanto, los límites son iguales. La imagen de los límites que esto tiene en x' cuando los transformo son iguales a los límites de esta integral de acá. No los escribo, creo que se entiende. Voy a escribir aquí menos b4x por l. Dejamos el l aquí. Listo. Desarrollemos toda esta expresión. El primer término tiene un l' de x menos d4, perdón, menos, todo esto está bajo el signo integral, menos l de x. Este es l de x. Y todo esto tiene un d4, ¿sí? Que lo factorizo. Más la integral. A ver, ¿qué me encuentro aquí? Pues me encuentro con esto. Este por este. dmu, dx, mu. Esto es una derivada actuando por este. Más delta de x mu de mu por b' de x. Sería muy bonito tener una derivada total, porque esto tiene pinta de una derivada total, ¿cierto? O sea, una derivada de esto. Tiene toda la pinta. Es muy parecida. Pero este l' aquí no nos ayuda bastante, realmente. No nos ayuda bastante. Queremos tenerlo en términos de l. ¿Por qué queremos tenerlo en términos de l? Que se yo, por capricho. No, mentira. Esto lo puedo denotar como lo siguiente. Como delta. Como la variación del campo. Perdón, del lagrangiano. Si yo denoto esto así. Esta variación es muy pequeña. Lo que va a pasar es que l' Esto va a ser igual a l' menos l. Por lo tanto, l' es igual a l a delta de l más l. Esto lo consideramos muy pequeño. Particularmente mucho menor que 1. Y esto también lo consideramos bastante pequeño. La multiplicación de cosas pequeñas nos da cosas mucho más pequeñas. ¿Sí? Y por lo tanto, esto... Cuando tengo aquí el prima. Aquí, por ejemplo, cuando lo tengo el prima. Como aquí hay una variación que es bastante pequeña. Esto multiplicado con algo pequeño. Pues me da algo mucho más pequeño. Lo puedo ignorar. Esas aproximaciones siempre se hacen en el machete. Ustedes, los que son estudiantes de física. Creo que han hecho varias veces este tipo de aproximaciones. Bueno. Y este término de aquí, ¿qué pasa? Pues lo mismo. Voy a considerar lo mismo. Este término es muy pequeño y multiplicado por este. Me va a dar algo bastante pequeño y lo puedo ignorar. Ahora, hecho esto, el que sí no puedo ignorar es este. Que me queda aquí multiplicando. Y ese es el término que me queda residual. Voy a borrar, por lo tanto, las primas. Y aquí he justificado por qué estas cosas van sin primas. ¿Sí? Espero que no me vayan a matar. Pero creo que se entiende. Y es por eso que todo este término lo puedo escribir como esta. Como esta derivada total. Aquí estoy haciendo la diferencia entre campos escalares. Esta, lo puedo verlo como un diferencial, pero un diferencial es algo extraño. No corresponde a este. Perdón, no corresponde. Bueno, no corresponde al diferencial usual. Lo que hay aquí es algo que se llama la derivada del I. Lo voy a denotar así. La derivada del I de phi con respecto al campo B. B es simplemente la derivada direccional de ese campo. ¿Sí? Donde B, mu, ¿qué viene a ser? Bueno, pues si yo denoté que la variación de mis coordenadas sea esta. Yo puedo pasar esto al otro lado. Voy a hacer lo siguiente. X, mu es igual a X' mu menos delta de X, mu. Y a este término es al que se considera como el campo vectorial de mu. Todo esto de la derivada del I está bien explicado en los videos de Javier García, de nuevo. En donde, en el curso de Relatividad General, él obtiene las expresiones para esta derivada. Explica muy bien qué significa geométricamente. Y me parece que lo hace muy bien. No lo voy a explicar yo. Para eso voy a dejar el link en la descripción. Y ustedes lo seguirán. Y ustedes lo seguirán. Listo. Pero, ¿cómo se definía la derivada del I? Eso sí. La voy a escribir con esta L para. Esto ya habíamos dicho que es bemu, 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 bemu. Pero se definía como límite cuando epsilon tiende a cero. De phi prima, perdón, sí, de phi prima. Vámonoslo. De X menos phi de X. Así se define. Es muy distinta a la definición de derivada usual. Donde aquí hay un H también metido. Pero no, el H no está aquí metido. Aquí lo que hay es una variación que está metida aquí. Y es bastante distinta realmente. Bastante distinta. Es distinto su significado geométrico. Bueno, entonces, si uno se da cuenta, esta diferencia es parecida a esta diferencia que tenemos aquí arriba. Voy a hacer una aproximación. Voy a decir que... Este B ya habíamos visto que era menos delta de X menos. ¿Cierto? Y el phi que escribí aquí realmente... Bueno, lo dejo. Lo dejo quieto. Pero hago la siguiente aproximación. Digo que esto es aproximadamente igual a... Esto. Partido de Epsilon. Este se va con este Epsilon que tengo aquí rayado. Y esto es igual, todo lo que está aquí arriba, a delta de phi. Lo tanto, uno que concluye que delta de phi, definido como esta variación, es igual o aproximadamente igual a menos delta de X mu. De lo que depende de las coordenadas... De la variación de las coordenadas que depende por la derivada de este. Listo. Algo parecido pasa con nuestro lagrangiano. ¿Sí? Miren cómo se define. Ahora... ¿Qué es lo que pasa? Este lagrangiano también depende de los campos. ¿Sí? O sea, L depende de phi y de A y de mu de phi y de A. Estas son sus coordenadas. ¿Puedo hacer a través de ellas la variación que tengo acá arriba? Sí, también la puedo hacer. Es decir, que si yo quiero calcular esta variación, tengo que ver cómo varían cada una de las coordenadas. Es decir, los deltas. A ver, aquí lo que tendría sería... Tengo varias coordenadas, pero particularmente... Tengo dos de diferentes tipos. Una que depende del campo y otra que depende de la derivada de este. Entonces, aquí va a haber un signo menos, este que tengo aquí, por la variación de una de las coordenadas, que es esta. ¿Sí? Como adopto convención de suma de Einstein, por acá aparecerá otro índice que dependa de A, que me indicará la suma de todas estas coordenadas. Porque, claro, no habrá solo un campo... un solo campo, habrá un conjunto, habrá varios. Por la derivada parcial con respecto a phi de A. Menos, este signo menos sigue actuando, la derivada... Perdón, el delta de este simbolito... Por la derivada de esto. Listo. Y esto va a ser este... Eh... Va a ser todo esto. ¿Sí? Eh... Ok, creo que... Vamos bien. Vamos a sustituirlo. Voy a llamar esto el delta de S. Voy... Vamos a ver. Delta de S. Recuerden que delta de S debe ser igual a cero. Eh... Aquí se pone, entonces, la integral. La integral. Pongo este menos de phi de A. Derivada de phi de A. Menos delta de X mu. Pi A. Derivada. Derivada. Y... Listo. Creo A. Y falta el otro término. Y este término de aquí. Porque tiene la misma... Este término. Todo este. Este término era todo esto. Más... Eh... D mu. D. Delta de X mu. Por la. Es la granjiana. Y todo esto. Multiplicado por D4X. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, ¿qué realmente qué es cada una de estas variaciones? Uno puede darse cuenta. Ya les diré por qué. De que este... Conmuta con este. ¿Sí? Es decir, que esto es igual a tener... Una cosa de este tipo. Estos dos conmutan. Si... Lo pueden buscar, pero igual lo justificaremos. En un instante. Pero por ahora déjenme suponer... Déjenme suponer esto. Ya lo explicaré. Tengo... De mu. Delta de pi de A. Delta... Por la derivada, perdón. De lagrangiano. Derivada, derivada, derivada... Listo. Perfecto. Puede ser la derivada total de esto. La derivada es... De mu. Delta de pi de A. El primero. Por este sin derivar. Más... Este sin derivar. Por este derivado. Ah, por este... Es más, perdón. Por este derivado. Listo. Este término... ¿A qué se parece? Pues... Se parece a este. ¿Sí? Déjenme acomodarlo entonces. Listo. ¿Qué es lo que pasó? Al reacomodé todos los términos, pasé este término al otro lado con un signo contrario. Y este lo dejé donde estaba. ¿Qué pasa? Todo este término... Es este. Y por lo tanto es esto. ¿De acuerdo? Aquí hay un signo menos. Que con este menos se va a volver más. Vamos a ponerle menos. Más. Y aquí menos. Este con este. ¿Qué va a pasar? Voy a aplicar ecuaciones de Euler-Lagrange. Y este término que tengo aquí es igual a este término. Usando las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y este se irá con este. Y por lo tanto, aquí tengo un signo. Más. Perdón. Este signo menos. Que viene de este signo menos. Yo tomé toda esta expresión. La multipliqué por menos. Y lo que voy a obtener es. La integral. De Mu. Con signo menos. Delta de Phi de A. Derivada. De Mu de Phi de A. Más una derivada también. De 4X. Todo esto. Ok. ¿Qué tal si factorizo esta derivada? Y pongo aquí el menos. Perdón. Aquí factoricé la derivada. Y aquí va un signo menos. Y la derivada actúa sobre todo esto. La derivada sobre. Todo este término. Todo este término. Debe ser cero. No estamos aplicando teorema de Gauss. Ni. Ni. Ni cosas que me conviertan todo esto a una superficie. Es decir. No estoy. Suponiendo que hay un flujo sobre una superficie. Y que por lo tanto la integral debe ser cero. No estoy suponiendo eso. Lo que estoy diciendo es. Que. Si esto es cero. Este término. Debe ser cero. Es decir. Que lo que está aquí adentro es una constante. Aquí hay una. Todo este término debe ser una constante. ¿Qué implica eso? Que sea una constante. La derivada sobre una constante. Que es una cantidad conservada. Una corriente conservada. ¿Sí? Porque miren. Aquí hay un. Aquí hay un índice. Que me. Que bueno. Los índices abajo. Realmente van arriba. ¿Sí? Como este. Y lo que me está diciendo es que. Componente a componente. Aquí hay una divergencia. ¿Sí? Que está actuando. Esta divergencia. Es cero. Es decir. Que todo lo que está aquí adentro. Debe ser cero. Termino a término. Voy a poner. Perdón. Termino a término no. Toda esta sumatoria. Debe ser cero. Eso es lo que quiero decir. He escrito aquí. El término que debe ser igual a cero. Que es todo esto. Y he definido como j. Todo lo que está aquí adentro. Veamos que es. Delta de fi de a. Voy a. Primero veamos esto. Cuando yo tengo aquí algo. Con varios índices. ¿Cómo va a transformar esto? Pues va a haber una matriz. M, A, B. Que va a ser función de otra matriz de acá. Que ahorita. Ahorita veamos. Que significa todo esto. Que actúa sobre. Sobre esta cosa inversa. Bueno. Realmente. Nosotros habíamos llamado. X' a esto. Creo que. Hay que adaptar la misma convención. Voy a. Voy a dejar aquí. La misma convención. Y voy a borrar este menos uno acá. Y voy a borrar este menos uno acá. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué? Uno cambia. Porque aquí debe tener como. Como la representación. De la matriz que actúa sobre esto. De forma inversa. Esto tiene. Un significado. Profundo. Bueno. No es tan difícil. Realmente. Bueno. Lo que pasa es que. Si yo digo. Que este es un campo vectorial. Que está. Por aquí. Digamos que mi campo vectorial. Va hacia arriba. ¿Sí? Y digamos. Voy a poner aquí. Un campo vectorial. Que va hacia arriba. De tal forma. Que bueno. Que. Si. Y es igual a uno aquí. Si aquí hay uno. Y aquí hay dos. Él va a aumentar de forma. Proporcional. Su longitud. Es decir. Si yo me voy por acá. Muy lejos. El campo tendrá. Una flecha enorme. O sea. Las flechas que lo representan. Serán cosas grandes. Bien. Que tal. Si yo. Hago actuar. Una matriz de rotación. A este campo. Que se llama. Este campo vectorial. Voy a anotarlo por A. A de X. Claro. Con componentes. Con. Digamos. A de X y. O. Con el índice abajo. Más bien. A sub i de X. Estas son las componentes del campo. Y. Y por acá está actuando la base. E y. Este es mi campo vectorial. Si yo roto. Solamente este pedazo. Es decir. Solo. Solo el campo como tal. Si aplico una transformación. De este tipo. Una rotación. Lo que hago es. Rotar cada una de las. De las flechas. En este sentido. Estoy haciendo esto. Las he rotado todas. Pero realmente no es lo que uno quiera hacer. Lo que uno quiera hacer es rotar. Todas las flechas. Tanto. Además de rotar su orientación. También rotar. Esa posición en la que se encuentran. O sea. No quiero. Para lograrlo. Realmente lo que yo debería hacer es. Decir. Que. Mi nueva. Mi nuevo campo. Dependa de esas coordenadas. Rotadas. Sí. Esto no sé si yo lo explique mejor en otros videos. Pero por ahora voy a hacerlo así. Muy por encima. Tengo. Ustedes pueden verificar. Pueden hacer un pequeño ejercicio. De poner. Un campo vectorial por acá. Por acá. Proporcional. Y luego rotar las coordenadas. De ese campo. Y también rotar el campo como tal. Y uno lo que notará es que con esta transformación. Lo que uno. Obtiene. Será. Esta cosa. Se rotará totalmente. O sea. Si yo dibujo un sistema coordenado por. Por aquí. Y yo dibujo también las mismas líneas que había puesto. Este va a ser mi nuevo campo. Si notan. Ha rotado. Con esta transformación. Logro hacer eso. Creo que. No sé. No creo que haya quedado muy claro con esto. Pero. Creo que sería un buen ejercicio. Intentar hacer. Una rotación. Y luego rotar las coordenadas. Y darse cuenta de que esto efectivamente pasa. De que esto pasa. Cuando. Cuando yo expreso la transformación de este tipo. O sea. Pongo un R acá. Y un R inverso acá. O bueno. O puedo poner un R acá. Y un R inverso. Ustedes. Ustedes notarán. Notarán la diferencia. ¿Cómo puedo representar estos cambios? Yo. Había notado con X prima. Una matriz que actúa sobre las X. Pero esto. Lo había expresado más bien como un cambio infinitesimal. ¿Sí? Esta matriz. Claro. Cuando. Cuando. Cuando esta transformación es muy pequeña. Ahora. Si esta transformación es muy pequeña. Esta también lo será. Luego. Ambas. Son transformaciones continuas. Esta transformación es continua. Y esta también. Lo es. Eh. Representan un grupo. Perdón. Son representaciones. De un grupo. De matrices. Y además. Es un grupo continuo. Un grupo. Estas cosas se llaman grupos de Lee. ¿Cómo puedo representar esto de forma infinitesimal? Aquí. La puedo representar así. Si yo tengo mu acá. Mu acá. De que delta debe ser mu. ¿Sí? Esto lo puedo representar con un campo vectorial. Déjenme llamarla aquí un menos a mu. ¿Sí? Esto es un campo vectorial en últimas. Que va a depender de X. De esta matriz. Y. Y aquí. Lo que va a pasar es que. Voy a tener una representación también de. Bueno. Voy a tener una representación infinitesimal de esta matriz. Es decir. La representación infinitesimal. No sé. Bueno. Bueno. Esta matriz. Lo puedo escribir así. Delta de AB. Más. TAB. Este sería como el generador. El generador de esta matriz. Si. Quieren saber que es el generador. O ya lo saben. Pues muy bien. Si no. Pueden ver los grupos. Los. Tutoriales de. Javier García. Ahí lo explica bastante bien. Y aquí voy a poner este. Menos. Amu. De X. Un campo vectorial. Listo. Esto lo puedo expandir. Como lo siguiente. Phi de B. Y que depende de X. Menos. Amu. De X. De Mu. De phi de B. De X. Listo. Y esto cuando lo opero. Y ignoro los términos de segundo orden. Me queda. Más términos. Orden 2. Más términos de orden 2. Y a todo esto. Puedo lo que llame. Delta. De phi de A. Aquí es un pequeño cambio. Llamé. A menos. Delta de Mu. Lo llame. Como a Mu. Entonces. Aquí valdría ser. Ese cambio. Y finalmente. La expresión. De J. Quedaría. Una vez. Sustituito. Esto es lo que nos va a quedar. Esta es. La corriente conservada. De Nader. Con esto. Acabamos este video. Espero que. Haya sido de utilidad. Y. Hasta un próximo. Chao.